Mi nombre es Felipe Jiménez, soy artista plástico argentino de Mar del Plata. En este momento estamos en mi stand, en la Feria Directo de Artistas en Buenos Aires, una feria de artistas que tienen sus stands y trabajan directo con la gente. Y bueno, la muestra que yo propuse para este stand tiene que ver con las relaciones humanas, mis cuadros cuentan historias, y son cuadros, objetos e instalaciones que están distribuidas en este stand. ¿Nos podrías comentar alguna en particular? Bueno, por ejemplo, esta obra se llama No todos los mundos son iguales, que tiene que hablar con lo que estoy trabajando, que es el tema de la diversidad. A mí me gusta mucho comunicar ideas, y fundamentalmente al arte lo uso como un soporte expresivo de comunicación. Digamos, por ejemplo, esta obra se llama Soledades Compartidas. Y bueno, si bien es como seguir trabajando la misma idea en distintos soportes, digamos. Acá son objetos, pero bueno, tienen que ver con lo humano también, ¿no? Sí, y veo que también tenés esculturas atrás, ¿no? Sí, hay esculturas, acá está el Caballero Rojo, este se llama el Distinto de la Familia, que es un dorado. Ahí hay una parista, que se llama Disfrutando de la misma telaraña. Ah, preciosa. Esta cosa del humano. Esto también, bueno, también hay otro mundo acá, que se llama Para estar con ella, tuvo que aprender a seguirla. Todo el tema de la pareja, del encuentro, el desencuentro, es algo que me gusta mucho mostrar. Bueno, muchísimas gracias. Este video va a estar en el Instituto Cervantes de Budapest, así que si querés mandar un saludo a los húngaros. Bueno, un gran saludo, soy de Viajar a Europa, y una de las dudas que tengo es ir a Budapest, que mucha gente está hablando muy bien de Budapest. Hay muchos argentinos que están diciendo y vienen fascinados de esa ciudad tan entrañable. Bueno, te esperamos. Gracias.